Nadie escucha el grito desde entonces, como si la página del libro fuera el tronco de un baobab que cayera sobre el mundo. Aún así, el silencio es bálsamo para estos doce años que indagan sobre héroes de otras eternidades. Llevo los pies en las nubes y la cabeza en la tierra. Dicen todos que me crecen pájaros entre las ideas, que no llegaré a ser nada importante, que me convertiré en un niño enorme, en un baobab humano. Pero allá afuera, el mundo reparte golpes. Prefiero ser el árbol y estar quieto. Así antes de comparte el tronco de cerrar, que no luego le promete. Fijame poco nen Gracias por ver el video.